Creo que cada película te deja una experiencia. En el caso de la última de Arturo, pues tengo el estelar, pero en este pues tengo una actuación especial, soy una actriz invitada y como invitada me siento muy halagada como cuando te invitan a cenar a una casa, ¿no? Entonces estoy contenta. Mira, para mí no hay papeles chicos y creo que la peor película es la que no se hace y creo que el peor personaje es el que no hiciste. Entonces para mí no hay papeles pequeños. En este caso cuando lo leí, la verdad me gustó mucho y pensé que me iba muy bien el papel, que me quedaba el papel. No que era algo que me quedaba. Incluso yo fui, compré muchas de las cosas que están en la película y yo las llevé porque pensé, no las van a encontrar en España. Llevé al Santo Niño Doctor y llevé a otros. Dije, no los van a encontrar en España. Y llevé al Santo Niño Doctor. O sea, yo llevé algunos santos y los empaqué. Llevé una caja y llevé cosas de papel picado que ya tenían pero llevé más por el gusto de poder que vieran cómo vivimos nosotros a la muerte los mexicanos. Y al final yo creo que esta película resulta ser un canto a la vida. porque los que todos se sentían muertos al final todos se sienten vivos.